El lunes Agonei salió de Academia, volvimos al movimiento Ragonei, ¿cómo fue ese reencuentro? Bueno, fue un triple reencuentro. Fue Rane Gonei, por favor, Rane Gonei. ¿Cómo fue el conjunto? Fue maravilloso, fuimos a buscarlo a la Academia, nos cruzamos todo Madrid porque ese día estuvimos juntos. Nos cruzamos Madrid, fuimos de las 9 de la noche hasta la Academia, fuimos que salió sobre las 4 o así. Y nada, pues genial. Realmente lo que necesitábamos era estar juntos, no contarnos nada, simplemente estar juntos, sentir que seguíamos ahí. Además él nos estuvo pidiendo durante un montón de días para vernos. Es verdad, es verdad. Pero nosotros... Y yo sí, evidentemente, bueno, vino a mi casa a saludar a mis padres y eso. Y tú le habías puesto un poquito al día de todo lo que se lió, con vuestra actuación, con todo. Un poco, un poco. Pero solo te tienes que meter en Twitter. Y lo flipas. No, pobre... Yo le hemos recomendado que deje un poco móvil al lado, que se centre en estar con los suyos, en hacer todo esto rápido, porque es un poco agobio estar tan pendiente todo el rato de las redes sociales. Es como un poco caos para la cabeza. Y además el de que esta semana tampoco está fuera totalmente. O sea que tampoco... No, no, lo suyo es algo envidiable. Y aún es quien más suerte está teniendo. Le está yendo mejor fuera que dentro, porque puede ver el impacto que tiene y sigue allí. Puede ver a nuestros compañeros, puede ver a los profesores, puede ver a todo el mundo. Bueno chicos, disfruta de Cuéntame y gracias siempre. A ti. Gracias. 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 Gracias.